Muy buenas a todos amigos, cartonavíricos, plástico enfermos, potanupcialescos y recubridistas maníacos. Bienvenidos a la tercera entrega de la cuarta temporada de Coleccionismo de Locura. Comenzado siempre con energía, la energía que me sobra, la energía que traigo aquí, la energía que intento transmitir. Porque hoy tenemos 10 subastas guapísimas y de las 10 hay 5 lotes, tela de interesantes, que van a ser un catalizador, un termómetro ideal para medir el nivel del coleccionismo actualmente, que es enfermo como ya sabéis, y los precios que se manejan para lotes, que rara vez se hace o se pone el foco en ellos, siempre en productos independientes, pocas veces en lotes, que sigue siendo muy interesantes de analizar. Pero también veremos productos independientes, en forma de consolas, juegos sueltos y algún que otro producto de merchandising que... En fin, que mejor correr un tupido velo. Así que, sin más dilación, pongo ya a las cucarachas para que introduzcan este coleccionismo de locura, cambio la cámara y empezamos ya. No sé si recordaréis cuando Leticia Sabater todavía era una persona humana, que tenía un programa que me parece que era en la 2, puede ser, la 2 de Televisión Española, no me acuerdo, que decía, a mediodía, alegría. Bueno, pues aquí en este caso lo que hacemos es, los sábados, cartonavirus. Y además, mirad el exponente que os traigo aquí, porque esto tiene cartón, pero esto también tiene un lado guapísimo, curiosísimo y de extrañeza máximo, porque estaba deseando que se pusiera uno a la venta en subasta para mostrarlo en coleccionismo de locura. Y he tenido que esperar años para que así sea, pero por fin tenemos ya aquí este especimen tan curioso que seguramente habéis visto en la miniatura y seguramente también os habéis quedado loquísimos porque no habéis sabido identificar, en plan, ¿qué coño es eso, Han? ¿Y por qué se ha vendido por tanto dinero? Bueno, pues esto es una pieza muy codiciada, muy rara y que también tiene una historia muy curiosa detrás, porque esta consola que estáis viendo aquí, completa con su caja, es de una compañía llamada Fantech y se llama Super Akan. Hasta aquí, pues, a no ser que estéis muy metidos en el mundo de los videojuegos, seguramente os esté sonando a chino todo lo que estoy diciendo. Y hace bien que os suene a chino, porque esto es una consola fabricada y vendida en Taiwán en 1995. Una consola de 16 bits surgida como una respuesta a la necesidad y también a los problemas que había de distribución de consolas de Sega y de Nintendo allí, en Taiwán y en China en general, porque como no había un mercado oficial en Taiwán, sí, pero en China no, entonces mucha gente pues veía los toros desde la barrera, no podía comprarse una Super Nintendo o una Mega Drive a menos que fuera de importación, pagando unos gravámenes, pagando unos aranceles que flipas y en muchos casos, en el caso de China, a través de contrabando porque era ilegal. Entonces ellos pensaron, coño, vamos a hacer una consola que sea como la Mega Drive y la Super Nintendo y vamos a lanzarlo primero en Taiwán y luego vamos a lanzarlo en China. Y vamos a vender como rosquillas aprovechando, pues, esta necesidad de imperiosa que tienen los chinos de jugar a videojuegos que no pueden. También es que la mayoría no conocían, porque como había un muro, un muro de información que no permitía, pues, que la gente de allí supiera, porque ya sabéis que es una maldita dictadura, tiene lo peor de la dictadura y lo peor del sistema capitalista, pero desde entonces era sobre todo una dictadura, pues, la gente no sabía sobre todo que existían los videojuegos, pero bueno, el que lo sabía por cualquier cosa no podía poner las zarpas, a menos que fuera muy rico o un afortunado en una consola real. Entonces, Fantech sacó esta consola de 16 bits, que estaba, pues, tenía en el corazón, esta consola, un chip Motorola 68000, muy parecido al de Neo Geo y sobre todo al de Mega Drive, por lo que querían emular ambas consolas para ofrecer una experiencia más o menos parecida. Y de hecho, cuando veáis la consola, pues, vais a ver semejanzas de diseño, que está claro que fueron una fuente de inspiración e intentaron copietear lo que ya había. ¿Qué pasa? Pues, ¿por qué se vende esto tan caro? Porque fue un fracaso completo, fue un fracaso brutal, entre otras cosas porque salió en el año 1995. El año 1995 fue el año en el que desembarcaron las consolas de 32 bits ya de pleno derecho en el mundo de los videojuegos. Pero es que también llegaron a Taiwán. Es que PlayStation, Saturn y tal empezaron ya a llegar a Taiwán mucho más que en su momento llegaron Super Nintendo, Mega Drive y tal. Por tanto, ¿quién coño se iba a interesar en una consola que ya se había quedado obsoleta técnicamente y que encima China le cerró las puertas completamente a la comercialización? Porque primero pasaba porque en Taiwán tuvieron éxito para conseguir dinero, hacer muchas unidades y venderlos luego en la China continental, ¿no? Más allá de Taiwán, evidentemente. Y pues se quedaron con las ganas porque vendieron una mierda. Ahora vamos a ver imágenes de algunos juegos y eso para que veáis de qué estamos hablando. Pero esta unidad se ha vendido por mucho dinero porque es muy raro de encontrar. De vez en cuando he visto alguna consola suelta en eBay, pero vendiéndose también en una cantidad bastante elevada. Pero claro, suelta no tiene tanto interés de traer al coleccionismo de locura. Y esta en concreto, pues, prácticamente es un unicornio, una rara avis. Vemos que está la caja bastante destrozada por la esquina. Dista de estar en muy buen estado, pero lo importante es que está completa. Mirad, por ejemplo, cómo es la consola. La consola parece un prototipo de Super Nintendo. Prototipo de esos que salieron antes de Super Famicom, antes de que saliera a la venta. Que se parecía ya a la unidad final, pero de color negro. Por tanto, se parece a la Super Famicom en diseño, pero luego en color se parece a la Mega Drive. Que está todo pensado. Está todo pensado. Y luego, fijaos lo que viene aquí. Que habían pensado que si tenían éxito, sacar rápidamente en el futuro un add-on como la 32X para expandir las posibilidades técnicas de la consola. Es que me cago en todo lo que se venea. Y ya viene directamente en la caja, ya promocionándolo. Ya vienen anunciándolo. Si esto vende, esto es lo que vais a tener. Me cago en todo. Encima, emulando los errores de SEGA. Esta gente ha estado súper perdida. Súper perdida estaba esta gente. Pero bueno, vemos como la consola, más allá de que la caja esté muy magullada por esta esquina y tal, encontrarla si es muy difícil. Y comprendo perfectamente, de verdad, que se hayan ido por tanto dinero. Porque hay muchos coleccionistas de todo el mundo que quieren tener esto en su poder. Lo comprendo perfectamente que quieren tenerlo, aunque esté la caja así un poco magullada. Porque luego la webera está en buen estado. Luego la consola tiene sus plásticos, los cables. Digamos que por dentro la consola está prácticamente en un estado mint. ¿Vale? Para que nos podamos entender. Muy buen estado. Por fuera no tanto. Pero esto todavía le da mucho más valor. Encima tiene el mini manual. Lo de los chinos es tremendo. Hoy en día te venden consolas, bueno, consolas, aparatos emuladores chinescos, como diría Virtua Néstor, que tienen una cosa en común todos. Que emulan fatal el God of War o el Panzer Dragoon, el God of War de la PSP, según Tuber Viejo Nero, el Panzer Dragoon de la Saturn. Y que también todos vienen con un panfleto terrorífico pequeñísimo con cuatro instrucciones contadas. Bueno, pues hace 25 años también pasaba esto. No en China, sino en Taiwán, pero también pasaba esto como podéis ver. Luego me recuerda el número de serial que tenía la Neo Geo. Es que es curiosísimo. Es que tiene reminiscencias. Esto es, evidentemente, yo creo que es una coincidencia, pero tiene reminiscencias, ¿no? De muchos sistemas de la época. Y habéis visto el precio, ¿no? Habéis visto el precio, ya lo habéis visto en la miniatura, y si no lo habéis visto, 1260 euros de la ala en solo seis pujas, porque el vendedor, que si bien está ubicado en Francia, no está ubicado en Taiwán ni en China ni nada de eso, y tiene unos votos, pues, bastante generosos. Son 605 votos. Estamos hablando de un tío ya que tiene una experiencia en Ebay. Pues ha puesto un precio de salida bastante alto. Entonces, yo no sé si esto se habría vendido por más o por menos, pero me parece una cifra no estratosférica para un objeto tan raro y con tanta gente dispuesta a pagar a auténticas morteradas por cosas que, de nuevo, como siempre digo, ¿quién coño tiene una Super Haka en su casa? Pues así de claro. Es elevar el nivel de coleccionismo de videojuegos a un nivel superior. Llevarlo a un horizonte más lejano. Porque es muy normal tener consolas de Sony, consolas de Sega, de Nintendo, pero esto, esto ya es profundizar bastante, ¿no? Y bueno, esto no incluye juegos, como habéis podido ver. A ver, esto realmente, me parece que para esta consola salieron una decena de juegos. Claro, es que el fracaso fue tan rápido que tampoco tenían apoyo de Fair Parties, había algún que otro grupo de desarrollador chino trabajando para ella, pero es que no le dio tiempo a nada. Estuvo un año a la venta, fracaso desde dos, tres meses, y no salieron juegos para ella. Es que tampoco los juegos pudieron empujarla. Y como digo, el desembarco de PlayStation y Saturn y tal, y la gente ya pensando en 3D y eso, bueno, ¿quién coño se iba a comprar esto? Vamos a ver alguna imagen. Mira, que estaba viendo aquí esta final de la Champions de hace tantos años. Milan 4, Barcelona 0. Siempre recuerdos maravillosos de esa época, para los culés sobre todo. Joder, pues no he visto la lista de juegos y ahora mismo, vale, sí. Creo que hay un juego que se llama, es que claro, como no me he preparado esto para que haya espontaneidad de improvisación, no me acuerdo cuáles juegos salieron para el Superdakan. Pero creo que hay uno que se llama, a ver, Speedy Dragon. Que estuve viendo el otro día. Bueno, el otro día, hace 8 años ya, porque es que ya el tiempo se va relativizando desde que estoy cerca de los 40 años. Y digo, no, el otro día te vi, coño, no, 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 no. Nos vimos hace 8 años. Así con amigos, pues igual con imágenes de YouTube. Speedy González no. Era Speedy Dragon, crea, ¿no? O sea, Dragons, Speedy Dragons era. ¿Sonic Dragon? ¿Speedy Dragon? Bueno, la verdad, vamos a ver imágenes para que veáis cómo es este juego. Me suena a Speedy Dragon. Es de locos esto, porque esto es un juego de plataforma bastante famosete. Pero mirad el poderío gráfico que tenía esta consola, ¿eh? Mirad el poderío gráfico que tenía, coño, no me jodas. Parece un juego de Turbo Graphics más que de Super Nintendo en ese año. Luego tiene a lo mejor un modo, bueno, un modo 7 no, un scaling. También tiene a lo mejor algún que otro retazo visual que puede parecer más llamativo. Pero esto precisamente parece un hack rom de Speedy González. Ahora es que lo pienso. El personaje corre muy rápido. Es una mezcla como de Speedy González y Sonic y eso. Es un juego de plataformas. No sé la valoración que tiene este juego, pero es el único que me ha acordado de nombre. Y me he quedado pillado al ver lo de Sonic Dragon. No sé si era otro juego o no. Y está claro que no solo querían tener una semejanza en cuanto a consola con la Super Nintendo y Mega Drive. Sino también juegos que estaban inspirados en algunos buques insignia de estas consolas. Como por ejemplo Sonic, ¿vale? Un personaje que es un tío bastante cañero, pero que corre como Sonic. Ya está. Pero muy sencillo a nivel visual. Era una consola poco potente. Era una consola que tenía a lo mejor... No, ni a lo mejor ni sin a lo mejor. No he visto las especificaciones técnicas, pero seguramente fuera menos potente que una Mega Drive o una Super Nintendo. Así que estamos hablando de un sistema aparecido en el año 95, pero ya que era bastante obsoleto. Que no podían hacer ni competencia a consolas que ya tenían varios años en el mercado. Así que no sé si os estará dando error visualmente el gameplay, porque a mí me está volviendo psicodélicamente loco ahora mismo por culpa del programa de grabación de pantalla que tengo. Espero que se os vea bien. Si no, voy a quedar como loco, pero ahora mismo está como fogonazos. Pero bueno, ya está. Esto es coleccionismo a locura y la improvisación constante y sonante. Ya está. Super Ican, consola... Coño. Pone estado nuevo en caja, los cojones 33. Los cojones 33. ¿Qué dice nuevo en caja, tío? ¿Nuevo en caja es esto, francés? ¿Nuevo en caja es esto, franchuti? ¿Nuevo en caja es esto, amante del queso gruyere? Joder, me cago en todo lo que se menea. En fin, vamos a relativizar por dentro. Vale, te lo puedo comprar por fuera ni de coña nuevo en caja. Vamos a pasar al siguiente. He dicho lo de queso gruyere y se me ha... Tengo el estómago un poco revuelto, tío, porque hay reposteros que son como el cebu, tío. Me he comido, esto lo estoy grabando, son las 7 y cuarto de la tarde. Lo estoy grabando días antes de que lo veáis. A lo mejor me he muerto de una indigestión. Me he comido un churro, pero un churro. No busquéis juegos de palabras, he dicho churro, ¿vale? Un churro, pero así de grande, como un palo de nata, que también se puede buscar un juego de palabras, pero que sois enfermos sexuales, ahora mismo tenéis la mente sucia. Era un churro, gordo, así, gordo, relleno de chocolate y envuelto en chocolate. Y me lo he comido muy alegremente, muy rápido, con bastante hambre. Y ahora mismo lo tengo atravesado, pero vamos, creo que lo voy a cagar íntegro, tal cual. Además, como tiene la forma tal cual, va a salir como ha entrado, ¿eh? Pero, madre mía, qué pesadez tengo. He dicho lo del queso grullero y el estómago ha dicho, no me hables de comida, ¿eh? No me hables de comida. ¡Háblame mejor del lote que hay en pantalla ahora mismo, Hal! Mirad el pedazo del lote. Aquí no quiero que adivinéis precios. Vamos a jugar un poquito. He puesto los lotes, los cinco que vamos a ver, alternando con otros, como he dicho en la intro, ¿vale? Porque es que son lotes de diferentes consolas y compuestos por juegos muy interesantes. ¡Y han coincidido todos! ¡Han coincidido todos! Y este es de Saturn. De Saturn ya de por sí se ven pocos lotes. Y cuando sale algún lote de Saturn, generalmente, pues, tiene tres o cuatro juegos que son Sotacaballo Rey en el catálogo de la consola. Estamos hablando de Virtua Fighter, de Sega Rally, poco interesantes. En cambio, este que se ha vendido por 1.760 euros, 23 juegos, es una cifra muy alta. Estamos hablando de cuánto, 80 euros por juego, 800 iba a decir. 80 euros por juego, coño. Pues 80 euros por juego es una cantidad muy elevada si hacemos el promedio. Porque significa que si hay un juego de 20 euros, tiene que haber alguno, a lo mejor, de 400, ¿no? Entonces, viendo este precio, lo primero que te lleva a pensar esto es que totalmente he ido de la olla, he inflado como la espuma. Pero ahora cuando veamos los juegos en detalle, vais a ver que es un lote muy interesante en cuanto a juegos. Y a lo mejor muy interesante en cuanto a precio. Porque empezando por arriba, además de que mezcla juegos de Saturn americanos y europeos, que eso me vuelve loco, porque la Saturn no es region free y te hace falta modificarla o tener una Saturn americana y una europea. Pero bueno, vamos a analizar el lote tal como es, de juegos, independientemente de las regiones. Vemos aquí, a la izquierda arriba del todo, ya empezamos con uno que es potente y caro como el solo, que es Albert Odyssey. Uno de los juegos más caros de Saturn. Ya este lote empieza inmejorablemente. Inmejorablemente empieza. Nada más con este juego. Este juego lo tengo yo. Este juego hoy en día se está vendiendo según el estado de la caja, según el estado del disco. La caja es fácil de cambiar, por tanto, es una tontería medir eso. Y según el estado del manual, que al fin y al cabo también es la portada, pues se está vendiendo por 700, 800, 600. Es un juego muy, muy caro. Yo lo tengo físico, yo lo tengo en un estado muy bueno y es uno de los mejores RPGs que tiene esta consola, que tampoco tiene muchos RPGs en abundancia. Sale en América, no sale en Europa. Por tanto, comprendo que esta persona, si era de Europa, ¿de dónde es? Es de Alemania, pues se haya comprado este juego en su momento o más adelante, más recientemente, para poder jugarlo en su Saturn. Luego vemos que ha puesto uno al revés, que poco atención al detalle, que es el Thunderhawk 2. Madre mía, lo pone al revés, no te das cuenta, chico. El Alien Trilogy, ambos son juegos baratos. El Tunnel V1 también es un juego barato. El Tomb Raider es un juego barato. Bueno, lo del foto CD, ni se cuenta, no es un juego, es una aplicación prácticamente. Panzer Dragoon 2 Vi, está creciendo de precio, pero tampoco es muy caro. Estamos hablando de un juego a lo mejor de 100 euros, 120 euros. Myst, que es bastante habitual también. Burning Rangers, que es otro grandísimo juego de Saturn. Uno de los últimos aparecidos para esta consola, en Occidente, y donde somos unos bomberos futuristas. Otro juego carete, otro juego que está muy por encima de la media de Saturn. Versión americana, como podéis ver. Command & Conquer, Panzer Dragoon el 1. SimCity 2000, otro juego bastante habitual, bastante barato. Fighters Megamix, muy bueno también, pero bastante habitual. Astral, plataformas en dos dimensiones que no salió en Europa y que también está alcanzando unos precios bastante elevados a los que tenía en comparación hace años. Muy interesante, con una banda sonora muy guapa, también americano. Shanghai, Triple Threat, que este tampoco salió en Europa. Por eso, los juegos que tiene, así, generalmente americanos, son los que no salieron en Europa. Así que está bien tirado en cuanto a una colección de Saturn. Lost Vikings 2, gran juego, y este también es carete. Magic Carpet, muy habitual, con una caja súper gorda. Sega Worldwide Soccer 97, Romance of the Three Kingdoms 4, otro que no salió en Europa y salió en América y que es muy poco habitual de ver. Es muy raro de ver este juego, muy raro. No es tan caro, pero es muy raro de ver. Gangriffon, bueno. Darius, que este sí salió en Europa, ¿vale? Lo tiene americano, pero sí salió en Europa. Yo no sé el precio que tendrá la versión americana, pero es un juego bueno de Saturn también. Jewels of the Oracle, que no es muy habitual, pero tampoco es muy caro. Y Deep Fear, que es uno de los juegos más caros de Saturn en versión PAL. A lo tonto, este lote, son 1.760 euros, pero uno aquí, pongamos 700 euros, Albert Odisi. Man in Rangers, pongamos 250, ya son 950. Panzer Dragon Spy, pongamos 100 euros, tirando por lo bajo, ya son 1.050. Hasta el 200 euros. 1.250, y estamos tirando por lo bajo, ¿eh? Darius, bueno, Deep Fear, sobre todo, 250 euros, ya son 1.500. Más todo lo demás, que hay juegos de 20, 30 euros, ¿vale? Ya no sale tan caro este lote. Ya no sale tan caro. Y sobre todo, te quitas de encima juegos bastante difíciles de encontrar, como el Albert Odisi. Así que, este lote no voy a decir yo que sea una ganga, pero sí es un lote muy, pero que muy jugoso e interesante. Y por este precio, para una persona que quiera iniciarse en la Saturn, o que directamente se haya comprado la consola y quiera tener unos cuantos juegos buenos a los que jugar, aquí a lo tonto hay algunos imprescindibles. Algunos imprescindibles de diferentes géneros, como este alintrology de primera persona, Tomb Raider de aventura entre dimensiones, Panzer Dragoon, que es un shooter on rails, Albert Odisi, que es RPG, hasta el plataformas, a lo tonto Darius, que es shoot'em up, Deep Fear, que es como un survival horror, a lo tonto, aquí hay mucha tralla de la buena. Por tanto, este lote es tela de interesante y rarísimo, rarísimo, en especie, para Saturn. Así que, ver esto en coleccionismo de locura, a mí no me parece nada locura, me parece un placer haberlo traído aquí y que lo veáis. Pasamos al siguiente. Este es el artículo WTF del día. Ya, la mera naturaleza de lo que estáis viendo, que cuesta trabajo ver que es así, a mí me vuelve bastante... Me vuelve bastante enajenado y loco, porque yo comprendo que el merchandising muchas veces te lleva a tener artículos, pues, muchas veces rocambolescos. Por ejemplo, de Vice City, pues, un artículo propio de merchandising podría ser apropiado, ¿no? Con la línea del juego podría ser, pues, un fardo de droga, una pistola real cargada, un helicóptero de radiocontrol para sabotear obras de edificios, como en el juego. Tengo recuerdos malos del control de ese helicóptero. Pero, coño, hablando en serio ahora, un espejo oficial, esto es un espejo, parece una bandeja viéndolo así, pero es un puñetero espejo. Es un puñetero espejo que, vale, tiene el logotipo de Vice City, tiene el marco rosita del color del logotipo de Vice City, que emula, pues, lo típico de neón, ¿no? Vemos aquí a la chavalita con el cubata en bikini, que aparece también en los artes oficiales de Vice City, pero ya está, deja de contar. Yo digo una cosa, ¿a quién coño se le ocurre hacer un producto de merchandising tan soso como este? Es que no lo puedo comprender. ¿Quién, quién, quién, en su sano juicio dice, coño, vamos a sacar Vice City y vamos a ver cómo podemos agasajar a la prensa, a los usuarios, qué podemos poner como productos oficiales para que la gente que le encante el juego, la saca y tal, pueda comprarlo. Un espejo, venga adelante, venga, no me jodas, tío. No me jodas, esto es de coña. Lo peor de todo es que lo he mirado por internet y esto es oficial, que esto te lo puede colar alguien en eBay, no, producto oficial de Vice City, un espejo, y que sea mentira que lo haya hecho en su casa con malas artes para engañar a la gente. Pero es que es oficial, es que lo he mirado y es oficial. Es oficial. Pero no creáis que esto es un espejo para miraros de cuerpo completo y en plan, coño, lo voy a poner en el salón de la casa o lo voy a poner al lado de la cama y mientras estoy dándole que te pego a mi pareja y ella a mí, nos estamos viendo en el espejo de Vice City y esto es una experiencia religiosa, como diría el amigo Enrique Iglesias. No, 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 no. Es que no sirve para nada. Es que no sirve ni para mirarte, ni para mirarte lo que tengas entre los dientes. Porque, y hablando de dientes, me he puesto Invisalign y los brackets de estos invisibles y estoy alucinando porque me lo he tenido que quitar para la colección de suma locura y he perdido la facultad de hablar. No puedo vocalizar. ¡Dios! Con ellos y sin ellos también, ¿eh? Que digo que mide 23 centímetros. ¡Mide 23 centímetros! ¿Para qué sirve un espejo que mide unas dimensiones tan pequeñas? Bueno, pues hay algún loco que ha pagado 710 euros y hay otros tantos locos que han estado pujando por ello porque Vice City es uno de los juegos más mágicos no solo de la saga Grand Theft Auto sino del mundo de los videojuegos en general. A mí me encanta ese juego. Entonces yo puedo entender que haya enfermos. ¡Enfermos! ¿En qué categoría podemos meter a aquellos que son capaces de gastarse 700 euros en un espejo de Vice City? Tenemos que crear una categoría un nombre nuevo así que os lo pido por favor que me digáis abajo porque esto ya va más allá del cartón, del plástico y toda la pesca. Pero puedes ser muy fan. En serio, puedes ser muy fan. Y comprendo que quieras tenerlo todo y más los productos oficiales, evidentemente. Pero es que estamos hablando de un puñetero espejo, tío. Esto es puro y duro coleccionismo de locura difícil de entender. Incomprensible. Coleccionismo incomprensible, tío. ¡710 euros, eh! Para mear y no chargota, colega. ¡Madre mía! Bueno, pasamos al segundo lote del día. Atención, porque antes el de Saturn era apetitoso y mirad este lote, mirad qué bonito. ¡Qué bonitas son las cajas de Game Boy! ¡Qué bonito es el arte occidental de las cajas de Game Boy! ¡Qué colorido! Además, son tan compactas, tan cuadraditas que las ves así agrupadas y tú dices, me enamoro. Me enamoro de ella, como dice la canción. Es que tienen algo especial. Tienen una magia, tienen una belleza. Y ves este lote y uno babea. ¡1810 euros! Ya no te hace babear tanto. Ya directamente te da aquí... El dolor dice... ¡Apéndice! ¡No, no, no! Es el bolsillo, es el bolsillo, eh! Y vamos a analizar si esto vale 1810 euros, este lote. Porque el de antes de Saturn hemos llegado a la conclusión... Bueno, estoy utilizando el programa y estático, pero viendo algunos juegos que hay ahí, ¡Sí! Estaba bien pagado. Pero, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Será como la copla? ¿Estará bien pagada? ¿Eh? Pues... Vamos a contar ya de antemano con el hecho de que están completos. Y están completos. Y las cajas presentan un gran estado. Que ya sabéis que las cajas de cartón pues tienden a deteriorarse, a esconcharse, a perderse. Por ejemplo, la de Link's Awakening que vemos aquí arriba tiene como una especie de pegatina mal quitada. Parece un desconchado. Pero vamos, vamos a entender que con un poquito de alcohol se puede quitar eso. Lo demás, salvo alguna que otra pegatina de precio y tal y cual, se puede ver que está en muy buen estado. Y eso la verdad es un placer. Y hay mucho coleccionismo de Game Boy. De Saturn no tanto, pero de Game Boy sí, no tanto a lo mejor no ha tenido un crecimiento tan exponencial como el que ha tenido la Super Nintendo en los últimos años, pero cada vez hay más gente interesada en coleccionar el Game Boy. Y el coleccionismo de Game Boy es tan prohibitivo como el de Super Nintendo, que siempre ponemos el foco y la atención en algunos sistemas, pero el de Game Boy agüita, telita marinera si te quieres hacer un full set. Bueno, un full set no, si te quieres tener 100 juegos de Game Boy de los buenos en caja, chico, ve ahorrando, te va a hacer falta una hucha del tamaño de un cerdo, pero de un cerdo de cromañón, de un cerdo de estos como los de la película Snatch, ¿eh? Porque ahí hay mucha panoja que tienes que meter para que te salga cuenta. Porque es que sí, es que Link's Awakening ha subido mucho de precio. Aquí esto, esto es alemán, ¿no? Sí. Aquí hay ediciones alemanas, vemos por ejemplo que está el recuadrito de textos en alemán de Link's Awakening, pero vamos a entender igualmente, vamos a extender más allá las miradas, ¿no? No solo vamos a pensar en el coleccionismo español, vamos a pensar en el coleccionismo general mundial, en este caso, desde el punto de vista de un alemán, ¿vale? Para aquellos juegos que están localizados que son dos contados de esta colección, que tampoco es que esto para un español no sea interesante, ¿no? Le quitas el Zelda y poco más. Todo lo demás es igualmente interesante porque es igual, salvo las cajas que están en alemán por detrás o algunas en inglés y en alemán, si acaso, pues todo lo demás, los juegos son iguales que los que se vendieron en España, ¿vale? Los textos en pantalla que diga. Donkey Kong, muy interesante, Raging Fighter, que es un juego de lucha, bueno, es de Konami, pero en Game Boy hay muchos juegos de lucha mejores. Está el Joe Montana Movie Madness de Tiny Toon, que es un gran juego de plataformas, Jurassic Park, que bueno, Wario Land, de momento no hay nada especialmente caro, pero llegamos, atención, a Tortugas Ninja 3, Radical Rescue, que este juego, este juego además, que este juego existe en muchas repros porque es un juego muy caro y muy difícil de encontrar, pero vemos aquí como tiene la pegatina que le da, a lo tonto le da la oficialidad al juego que estamos viviendo aquí porque pone anunciado en televisión. Esa pegatina es la cual llevó el juego cuando se puso a la venta en Alemania, ¿vale? Al principio, la primera tirada, la segunda tirada, no lo sé si tuvo muchas tiradas, en España solo tuvo una porque fue escasísimo de ver, pero me da la sensación de que en Alemania fue igual porque fue un juego que salió ya, creo que fue en el año 94, una tirada bastante limitada en general y que por ello vendió poco, ¿vale? Estoy atando cabos. Buen juego de las Tortugas Ninja, el mejor de las Tortugas Ninja de Game Boy, el más limitado de ver y al que mucha gente no sabe ni que existe. Este juego es caro de cojones. Solar Striker, grandísimo, shoot'em up, Alei Way, que es un tipo Pong, bueno, Pong, sí, Pong no, perdón, Arkanoid, coño, estoy pensando, digo Pong, sí, no, Pong no, Arkanoid, ¿vale? Robin Hood, bueno, que es un RPG de Vita Denital, que estaba en español, la versión de NES al menos, no sé si la de Game Boy también, Ghostbusters 2 que tiene como un esconchado ahí arriba, R-Type, gran juego también, ¡ojo! porque tenemos otro juego caro aquí, Zen Intergalactic Ninja, que la versión de NES es la que yo he jugado, la de Game Boy no sé si era exactamente igual o será diferente, distinta, esto es un gran juego en NES, en Game Boy, no lo sé si será tan bueno, pero es un juego muy difícil de ver, bastante caro, coño, es rarísimo de encontrar este juego, así de claro, aquí, este juego por tanto sube también el precio de esta subasta, los dos de las Tortuga Ninja, los dos anteriores al que hemos visto antes de Radical Rescue, ¿vale? no son tan caros, pero son buenos juegos, Buri Fighter Deluxe, que no es un juego tampoco muy caro, Kid Drácula, otro juego que estamos hablando aquí de los que sube, mucho el promedio por juego de esta subasta, otro grandísimo juego, este spin-off de Castlevania, como ya sabéis, esto también vale su dinero, Parodius, otro que vale un dinero curioso, Choplifter 2, Dyna Blaster, que no vale mucho, que es el Bomberman, ¿vale? como se llamó, Gremlins 2, que tampoco vale mucho, Mortal Kombat, que tampoco, DuckTales, buen juego, va subiendo el precio últimamente, y Kirby's Dream Land, que por cierto yo tengo, mi Kirby's Dream Land es alemán, curiosamente, que tampoco es muy caro, visto así, 1810 euros, son 45 juegos, porque aquí vemos otra, otra, otra foto con más juegos, que podía haberlos puesto todos, en uno mismo, visto así, son 45, por tanto, estamos hablando de que, ¿cuánto sale la media? ¿cuánto sale la media? 40 euros por juego, de momento, va muy bien, creo que de momento va muy bien, aquí, no voy a detenerme en todos, pero está Mega Man 3, otro juego que sube, bastante esa media, Mega Man 4, juego bastante, por no decir, muy caro ya de Game Boy, que ha subido mucho de precio, Batman, Asterix, no son juegos especialmente caros, Godzilla, no sé qué valor tendrán, ahora mismo, estoy un poco perdido sobre ese juego, ojo, el juego de la Guerra de las Galaxias, del Imperio Contra Ataca, localizado al alemán, Battletoads, Bubble Bobble, Batman the Animated Series, que es otro juego, que también está subiendo mucho de precio últimamente, todo esto, Nemesis, Nemesis 2, todo esto por 40 euros la unidad, ¿os parece caro? ¿os parece poco apetitoso? ¿os parece mal? A mí no me parece, de nuevo, una ganga, creo, creo, que si no fuera por Mega Man 4 y Mega Man 3, sobre todo, que son los juegos más, bueno, y Kid Drácula, ¿vale? Más difíciles de encontrar, Radical Rescue, esos 4, que son los que suben mucho el precio de esta subasta, esto se había vendido perfectamente, por 800 euros, ¿vale? si quitamos esos 4, estaríamos hablando de un precio elevado, poniendo esos 4, estamos hablando de un precio justo de mercado, para un lot así, de verdad, muy justo, muy justo, más la consola con su caja, la caja ha vivido mejores épocas, pero, está subiendo mucho de precio la Game Boy con caja, ¿eh? Está subiendo mucho de precio, ya estoy viendo subastas de Game Boy con caja, da igual que sea versión alemana, francesa, venderse por 200 euros incluso, hay que sumárselo, por supuesto, yo que sé, para mí Ganga no es, pero esos 4 juegos marcan la diferencia, y hacen que este lote, más allá de lo interesante que sea, a nivel de juegos, sea también interesante, a nivel de coleccionismo, así que, esos 4, son los que para mí, dan en la diana, y hacen que este lote, sea muy interesante también, de coleccionismo de locura, de nuevo, otra vez el juego al revés, sé que os habéis dado cuenta, cuando habéis visto la segunda foto, yo no me he dado cuenta hasta ahora, no es tan difícil, poner todos los juegos derechos, porque el de antes puso, el Thunderhawk 2, al revés, y ahora Gargolis Quest, está al revés también aquí, me cago en todo lo que se menea, me causa mucho toque, y yo no sufro toque, pero, que poca atención a los detalles, coño, solo tienes que hacer 4 fotos, por los juegos, de una manera que, que no te saquen los ojos, joder, en fin, vamos a pasar al siguiente, entre lote y lote, en este caso, juego individual, y mirad cuáles, Eliminate Dawn, de Megadrive, versión japonesa, cuesta trabajo, ver si esto es de Megadrive, porque como podéis ver, no hay nada de Sega, de Megadrive, ningún logotipo, pero, es que los juegos de Megadrive, en Japón, y sobre todo, algunos shoot'em ups, es que tenían, como unas ediciones, que prácticamente, eran clandestinas, semi oficiales, era, era bastante raro, lo que pasaba, con la Megadrive, en Japón, este juego, es uno de los mejores, valorados de Megadrive, este juego, es uno de los mejores, shoot'em ups, de esa generación, este juego, hace, 15 años, era caro, ya de por sí, porque tuvo una tirada, muy corta en Japón, y se vendió, solo en Japón, evidentemente, y, ahora, a día de hoy, aunque su precio, no ha crecido, tanto como otros, es un juego, que ha alcanzado, ya, ya está superando, una barrera, no de lo prohibitivo, ya de lo insultante, incluso, es que yo, ahora vamos a ver el precio, pero, es que creo que esto, se está yendo un poco de madre, este está en muy buen estado, hay que entender también, que está en muy buen estado, yo he visto, Eliminate Down, en peor estado, con la caja, a lo mejor, con Sunfate, faltándole el manual y tal, vendiéndose por, 200, 300 euros menos, un precio, digamos, más acorde, a algo que uno puede pagar, por el mero hecho de jugar, y de coleccionar, esto es una, una edición, mira, aquí parece que tiene, Sunfate, en el lado, un poquito, por aquí abajo, no sé si esto tiene un poquito de Sunfate o no, ahora mismo no soy capaz de, de recordar la caja exactamente, el lomo, pero aquí arriba está el logotipo de Mega Drive y eso, y no lo sé, ya me entra la duda, luego lo miraré, y si lo podéis mirar vosotros, y decirme en los comentarios, si tiene Sunfate, pues, perfecto, me quitáis la duda, pero, pero que, aún así, aunque tengo un poquito de Sunfate, estamos hablando de una unidad, prístina, en cuanto a estado, prístina, pero es que, mirad las fotos, es que por dentro está perfecta, tiene las pestañitas, la caja es fácil de cambiar también, pero bueno, hay gente que tiene juegos súper caros, y no cambia la caja, y la caja a lo mejor le falta una pestaña, coño, chico, puedes hacerlo, agradezco tu honestidad, pero eres tonto, vale, igualmente, el manual, tiene un doblez, parece que ha sido como, como ojeado, con bastante, ¿cómo podemos decirlo? no me sale la palabra, tío, con bastante vehemencia, joder, la tenía aquí, con bastante vehemencia, a la hora de pasar las páginas, porque solo está doblado, no sé si será por haber estado colocado mal en la caja durante mucho tiempo, y por eso se ha plegado, pero solo está doblado por la parte precisamente por donde se dobla, se pliega las páginas para pasarla, ¿no? pero bueno, da igual, son pequeños detalles, el cartucho está en muy buen estado, es un cartucho original, salta a la vista, porque las copias que hay de este juego, mirad como ves, a lo que me refiero, mucha vehemencia, a la hora de pasar páginas, o directamente, que ha estado muchos años ahí, con un poquito cayendo el peso en ese lado, y se ha ido plegando un poco, pero bueno, da igual, esto, yo creo que para un coleccionista, le ha hecho perder 50 euros, así de claro, 100 euros, esto lo coge Virtuanesto, y te dice, chapapote prácticamente, ¿no? por detrás, se nota que es también original, la portada, porque tiene manchitas de humedad, del paso del tiempo típico, son como las arrugas, coño, cuando tienes 60 años, te salen arrugas en la piel, bueno, pues esto es igual, esto es un papel, esto es un papel plastificado, que dependiendo de las circunstancias, y condiciones que lo tenga, pues se va poniendo amarillento, y eso, es normal, es algo completamente natural, y encima funciona, ¿por cuánto creéis que se ha vendido este juego? ¿por cuánto creéis? ya os he dicho, que me parece que está superando, unos niveles racionales completamente, 955 euros, pero este juego, es que, lo malo es que, en este estado, hace unos años, hace 20 años, este juego nunca se habría vendido por 30 euros, os lo digo, porque yo estuve interesado en comprarlo, había que importarlo de Japón, y tal, y, y, te daba mucha pereza, te costaba a lo mejor 80, 90 euros, eso, para hace 20 años, era un juego, era un precio caro para un juego antiguo, pero, pero es que, esto hace 4 o 5 años, me parece que los mostré en un coleccionismo locura, se vendía por 450 a 500 euros, el mercado está subiendo mucho, no hay una burbuja, es que está subiendo, porque la oferta cada vez es más limitada, porque cada vez, el que, por ejemplo, el que compra este juego, se gasta mil pavos, a menos que esté pensando en hacer negocio, y revenderlo por más dinero dentro de un tiempo, es un coleccionista, ya no lo va a poner de nuevo en circulación, salvo razón de causa mayor, por tanto, la oferta cada vez escasea más, y cada vez más gente quiere tener este juego, en fin, bueno, lo importante es que en este mundillo, quien no se puede permitir comprar el juego original, como ya dije el otro día, con la charla de Virtua Néstor, tenemos la suerte que no tienen, por ejemplo, los coleccionistas de sellos, es decir, numismáticas, sellos, tal y cual, filatelia, numismática, y eso ya utilizando el nombre real, o de coches, que necesitan tener artículo físico, para poder disfrutarlo, nosotros tenemos la suerte de contar con emulación, y cualquiera puede jugar a Eliminate Dawn, en dos minutos te has bajado la ROM y el emulador para jugarlo, y eso es una suerte que tenemos en este mundillo, que hace que el coleccionismo tenga menos importancia, porque al fin y al cabo, lo tenemos ahí, al alcance de nuestra mano, quien quiera gastarse dinero que se lo gaste, más allá de que nos parezca ético y todo esto los precios, pero no vamos a privarnos nunca de poder jugarlos, y en ese sentido somos unos afortunados, afortunados, lo digo de verdad, y que, coño, que sigan subiendo los precios para coleccionismo locura, para yo aquí desparramar, por supuesto que sí. Atención a este lote de ahora. Lote de Megacede, joder, uno de Saturn de antes, bueno, Game Boy es habitual, pero Megacede ahora, madre mía, tío, que me traes, y además, qué poquitos juegos, este sí os voy a pedir yo que adivinéis, por cuántos ha vendido, porque el de antes eran 45 juegos, el de Saturn era 23, no sé cuántos eran, pero aquí hay pocos, es que aquí hay 11 juegos, pero ojo a los 11, el coleccionismo de Megacede, no es incipiente, siempre ha estado ahí, no despierta tanto interés, pero siempre ha habido un movimiento mínimo, que ha dejado entrever que hay interés, en torno a este sistema, a este addon, no tanto como el de Megadrive, evidentemente, pero es que hay algunos juegos de Megacede, que se hacen derrogar, y que son especialmente raros, por ejemplo, este Dungeon Master 2, Schoolkeeper, es un juego, que la gente a lo mejor no sabe, ni que existe en Megacede, que a lo mejor no sabe, ni que ha salido en versión PAL, y que, claro, se juntan una cosa con otra, y ya lo hace automáticamente raro, cuánto vale este juego en el mercado, habitualmente la gente no conoce este juego, no sabe el valor que tiene, este juego es raro y carete de encontrar, Marcos Magic Football, un juego que en Megadrive vale barato, el de Megacede cuánto vale, los de Megacede que aparecían antes en Megadrive, generalmente siempre suelen ser más caros, sobre todo si vendían menos, vosotros creéis que el que tenía una Megacede, se compró el Marcos Magic Football, ¿quién coño se va a comprar esta mierda de juego? Otro juego difícil y caro de encontrar, Chuck Rock 2 es bastante habitual, ¿vale? Muy común, barato uno, Road Avenger, pues imaginad, venía con la consola en muchos casos, pues barato y fácil de encontrar, los pitufos, ¿cómo creéis que son los pitufos? Más allá de que sean buenos juegos y tal, ¿vale? Los pitufos son plataformas bastante resultón, igual que el de Megadrive otra vez a nivel gráfico, solo cambian la banda sonora y alguna escena, pero es difícil de encontrar de Megacede, es caro, Mickey Mania, lo mismo, ¿es caro, es difícil? Sonic CD, sí, es conocidillo de ser un juego, vale, común, pero carete, ha subido bastante de precio, Sonic CD hoy en día se puede vender por 150 o 200 euros, una unidad rayadita y con la caja un poco magullada, mirad cómo están las cajas, las cajas están para mirarte como si fuera el espejo de GTA de antes, me pico a la nariz, joder, tengo un pelo ahí, tengo un pelo del bigotillo de no poderme recortar, porque soy muy torpe, que se me mete la nariz, y este Sonic CD, mirad cómo tiene la caja como todo, es que están las cajas impolutas, todavía más valor, todavía, Echo de Dolphin, igual que el de Megadrive, con una banda sonora alucinante, pero común, o no común, no lo sé, The Space Adventure, ¿qué juego es este? es que este lote de Megacede es muy interesante, porque tiene juegos realmente raros, raros en su catálogo, a ver, coño, sería más guay que tuviera Snatcher este lote, coño, un lote con Snatcher, pero The Space Adventure, ¿quién lo ha jugado? ¿quién lo conoce? Yo tengo una anécdota con The Space Adventure, y es que yo me compré este juego hace años en Ebay, es de los pocos juegos que yo he comprado en Ebay en subasta, y no me han terminado nunca de llegar, se han extraviado, no lo ha enviado el vendedor, me pasó con este juego, generalmente mis experiencias siempre han sido muy positivas, hay alguna a lo mejor que me enviaba un juego de Super Nintendo, de Game Boy, caja de cartón, con un sobre acolchado, mal protegido, y me llegaba la caja mal, y entonces reclamaba y tal y cual, y me cagaban sus muertos, pero había veces, pocas veces, que compré un juego, pagué, esperé un mes, mes y medio, y nunca me llegó, y me pasó con The Space Adventure, recuperé el dinero, vale, porque abrí una disputa en Paypal, y no tuve ningún problema después, pero me jodió un huevo, porque The Space Adventure, ya os lo digo, que es un juego difícil, y caro de encontrar, y yo lo quería tener, yo lo quería tener para jugar, en ese entonces, nadie pensaba, estoy hablando de lo mejor año 2007, nadie pensaba en hacer negocio, comprando juegos de Mega CD, menos aún, ¿quién coño se compraba juegos de Mega CD? Era disposofobia, pura y dura, ¿quién le interesaba la Mega CD en 2007? Hoy en día, claro, ya con la magia de Sega, tal y cual, en 2007 la Mega CD era para, para mearla encima, era como, el fracaso, uno de los culpables de la muerte de Sega, tal y cual, nadie se interesaba en jugar a la Mega CD, nadie, y claro, a mí me jodió quedarme sin ese juego, ya lo perdí de vista, ya pasé de comprarlo de nuevo, Lords of Thunder, un shoot de Mac guapísimo, difícil, caro de encontrar, y The Amazing Spider-Man, y The Amazing Spider-Man, vemos aquí, más detalle, las fotos, que con cómo están las cajas, tío, este tiene aquí, una pegatina del precio, ¿no? Mal despegada, pero es que vemos aquí, Sonic CD, cómo tiene la caja, tío, cómo tiene las cajas, y por dentro, buen estado, por no decir óptimo, manual, es todo muy buen cuidado, muy bien, muy buen, muy bien cuidado que diga, ¿por cuánto creéis que se ha vendido, este lotazo de Mega CD? ¿por cuánto creéis? ¿barato? ¿caro? 1.551 pavos, ya os he dejado entrever, que hay juegos raros, y caros aquí, pero 1.500 pavos, significa que, 11 juegos, pues te sale la media, a 140 euros, cada uno, ¿caro o barato? Yo os digo, que a mí, me resulta, un pelín caro, es un lote, curioso, interesante, corto en cuanto a número, pero, con estados maravillosos, 1.551 euros, yo estaba siguiendo este lote, ¿vale? Faltaban pocas horas, y yo digo, yo creo que se va a vender, por 120 aproximadamente, 1.550 me quedé, 120, digo 1.200, y me quedé, digo, ostras, 1.550 euros, o se le ha caído en toda la cabeza, más de uno, o aquí hay juegos que, claro, estás pagando el estado también, es que claro, yo siempre pongo el precio promedio de los juegos, tendiendo un poco a una caja un poquillo arañada, un disco a lo mejor un poquillo usado, a mí me parece un pelín caro, un pelín caro, yo no sé vosotros, que aquí hay juegos que valen 300 euros, sí, claro, evidentemente, pero un pelín caro, para ser un lote, esto por separado, juego a juego, si sumas todo, se vende por más de 1.550, pero cuando compras un lote, ya sabes, cuando compras un lote, siempre vas a tener un ahorro, porque primero de todo, le estás haciendo un favor al vendedor, que se está quitando todo encima, no se te complica la vida vendiendo uno a uno, segundo, te estás haciendo un favor a ti, pero por otro lado, te estás comprando juegos que a lo mejor no te interesan, comprarte un lote siempre significa, a menos que te vayas a iniciar una consola, y no tengas ninguno, y tú digas, venga, por un lote perfecto, para alimentarla, pero generalmente el que compra lotes, ya tiene un alijo de juegos, entonces a lo mejor de los 11, le interesa 8, o le interesan 5, 5, entonces, siempre es algo que hace que los lotes bajen de valor, porque estás comprando, ahí, de golpe, todo, lo que pone a la venta el vendedor, te interesa más o menos, a mí me parece un poquito caro, no lo sé, lo que opináis vosotros, y esto, Overbattle, The March of the Black Queen, The Ultimate Fantasy Simulation RPG, RPG táctico, muy guapo, el primer Overbattle, luego ya creo, bueno, conocéis a lo mejor Overbattle 64, que fue famoso, conocéis el de PSP, gran juego, Let us clean together, y por qué traigo esto aquí, un producto individual, aparentemente poco interesante, primero porque no sale en Europa, nunca lo hemos visto en coleccionistas, de locura, es un juego que a mí me falta, la colección de Super Nintendo, yo lo jugué emulado, no me lo pasé, por cierto, lo dropeé, porque estaba varios juegos, y lo terminé dejando, pero no porque sea malo, es un gran juego, es un juego que, es una espinita que yo siempre he tenido clavada, de Super Nintendo, es un juego que yo siempre he querido tener, pero que ya era caro en su momento, y claro, cuando hay juegos caros, priorizas los más baratos, y va dejando los caros ahí, y llega un momento en que se vuelve demasiado caro, o se te pasa, y cuando ya te lo quieres comprar, dijiste, la cagamos, así de claro, y esta, en concreto, aunque tiene la caja un pequeño, una pequeña magulladura aquí, la esquina aquí, no está perfecta la caja, es una unidad muy completa, y muy rara de ver, porque ahora vamos a ver, es la edición americana, porque en Europa no salió, no sé si lo he dicho, está en inglés todo, evidentemente el juego también, la caja tiene las pestañas, muy, muy, muy bien, muy bien, también la solapa muy bien, por el otro lado, tiene la esquinita, la esquinita, las esquinitas, pero coño, es una caja original, no es una repro, ¿vale? A hoy en día, con el tema de la proliferación de las repros, del miedo que tenemos a que nos la cuelen con queso, porque están sacando repros de mucha calidad, a uno le da más seguridad comprar una caja que esté un poco magullada, simplemente porque es la prueba de que es real, este, este, este deterioro, este, este despeluchado del cartón, es de una caja real, una repro no se despelucha así, es el gramaje propio de las cajas originales de Nintendo, que las repros pueden imitar muy bien el diseño, la impresión, el tacto incluso, pero el gramaje del cartón, amigo, el gramaje, ahí no, y el deterioro de ese gramaje no, y, y esto se nota que es auténtico, que es real, no es chapapot, y vemos por aquí que también tiene un pequeño, una pequeña ruga, ¿vale? Pero lo que lo traigo sobre todo es porque es una unidad, se han vendido overbattles en los últimos años, desde que hago con el CEMI MOLOCRA bastantes veces, pero que traiga el manual, fijaos como tiene el manual, fijaos como tiene el puñetero manual, está perfecto, el cartucho perfecto, esto, la bandeja es fácil de cambiar por otra, porque es una bandeja genérica, pero incluye esto que veis aquí, hay unidades de overbattle, que a lo mejor tiene la caja en peor estado, y lo incluyen, hay algunos que tienen la caja en buen estado, o no incluye el manual, e incluye los panfletos, o los posters, ¿no? Hay algunos que están en muy buen estado de caja, cartucho y manual, pero no incluye los panfletos, y este lo incluye todo, es una unidad 100% completa, y es que el manual es un escándalo, el manual es un escándalo, y estos panfletitos que veis aquí, con las specs, con las stats, un poco explicándote, lo que es el juego a nivel interno, pues hoy en día, la gente paga una pasta por ellos, porque los completistas, a lo mejor hay gente que tiene el juego, que lo que por ese momento no sabía que existían los panfletos, no le venían incluidos, y ahora quiere tener ese panfletito, esos dos que vienen, la gente paga, la gente paga, es como la pegatina de Illusion of Time, la gente paga por esa pegatina, tú no puedes entenderlo, ¿por qué coño la gente paga por una pegatina? porque la quiere tener completo, como vino en su momento, y a lo mejor tiene esa edición completa, pero le falta la pegatina, no está completa entonces, entonces, esto que veis aquí, con la caja un poquito magullada, pero todo de más perfecto, y completo al 100%, por cuánto se ha vendido, 893 euros, e interesante esto, porque se ha vendido en Francia, esto, para un coleccionista, y comprador europeo, tiene todavía más valor, porque si lo compras en Estados Unidos, a este precio, eBay te va a clavar 200 euros, de tarifas de importación, por tanto estás ahorrando dinero, es un precio, otra vez, muy elevado, otra vez, que podemos considerar poco ético, coño, 900 pavos, un puñetero juego, pero es un precio, de mercado, el de Eliminate Dawn, también era un precio de mercado, pero este, siendo más común, que cuesta creerlo, coño, Eliminate Dawn, hay unidades contadas, o Uber Battle, si hay más presencia, pero es un precio de mercado, porque tiene mucho mercado, esta clase de juegos, mucho mercado la Super Nintendo, y es uno de los juegos raros de Super Nintendo, y encontrarlo en Europa, vendido por un vendedor europeo, en este caso francés, y evitándote rollos patateros, de aduanas y tal, es un precio poco ético, pero justo, y bueno, y apetecible, 893 euros, para un gran juego, que no deja de subir también, yo, fijaos, este juego, yo lo tengo, en la base de datos, de mi propio seguimiento de precios, de cuando era coleccionista, ¿vale? Yo este juego, lo dejé escapar, por 100, por 100 dólares, en ese entonces, que tampoco te cobraban taliza de importación, y tal y cual, porque en ese entonces, ni aduanas funcionaba bien, ni eBay te cobraba, esas tasas abusivas, ni nada, y yo he comprado mucho en Estados Unidos, y jamás he pagado, importación, ni aranceles, ni nada, nunca aduanas, nunca, y yo lo veía así, y digo, demasiado caro, seré gilipollas, tío, claro, pero hoy en día, soy gilipollas, en el año 2006, o 2005, o 2007, 100 euros, era un precio que tú dices, no estoy dispuesto a pagar eso, todo vendiéndose por 20, ¿por qué te voy a pagar 100? ¿Estoy loco? Ahora me arrepiento, porque es que tengo una colección de Super Nintendo, aquí en Old Mac y detrás, aquí hay unos 300 juegos, ¿vale? Cuando hice la colección de Super Nintendo aquí en el canal, mostré, no sé si eran 250 juegos, tengo más desde entonces, ¿vale? Compré algunos más, y me falta este, una espinita clavada de por vida aquí, no lo voy a comprar, y mucho menos por 900 euros, así de claro. Nos quedan tres artículos, mirad este lotazo de PlayStation ahora, ¿por qué lotazo de PlayStation? Porque aquí hay muchas fotos, ves aquí, tú dices, coño, son 16 juegos por foto, ¿hay más de 16 juegos? Pues sí, 101 juegos de PlayStation, cuidado con el lote, cuidado con el lote, es, parece que también de un vendedor alemán, que Alemania se ha convertido en el epicentro del coleccionismo en Europa, desde que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, hay muchos británicos que venden en Ebay.de, para que no tengan que pagar otra vez las tarifas que te impone Ebay, y bueno, jugar con las aduanas, que puede que sí, puede que no, como los pimientos de padrón, ¿no? Que te los pillen o que no. Y un lote de PlayStation es muy común, tú buscas en Ebay en cualquier momento de tu vida un Wallapop, y vas a encontrar lotes de PlayStation, de 101 juegos, eso ya es otra cosa. Y mirad los juegos, no vamos a detenernos muchos, simplemente vamos a ver cuáles son interesantes, porque aquí parece que ya en esta primera foto hay borralla, hay borralla, mira que risico, coño, este es el risk, risico, ¿qué cojones es eso, tío? Parece una, parece unas chucherías de risi, tío, como si fueran los panojitos, los risicos, ¿eh? Madre mía. Este juego es Sida, Infecto, esto es lo peor del mundo, odio ese juego. Bueno, Shadow Man, bueno, no está mal, Asterix Maximum Gabi, bueno, por aquí tampoco, mira, Colony World of Engines, si es un gran juego, Alien Trilogy, ya ha salido en la de Saturn, ya lo vemos también, es un juego de edición alemana, todos parecen, pero bueno, la mayoría están en inglés los textos, pero bueno, da igual, es independiente el idioma aquí, simplemente vamos a ver lo que es el lote, ¿vale? Chase the Express, buen juego también, de última jornada de PlayStation, parece que no hay ninguno así imprescindible de momento, los típicos Final Fantasy, Gran Turismo, Metal Gear Solid, de momento nada, de momento nada, pero es un juego muy interesante para completar colección, es un lote que diga, porque la gente suele tener esos juegos de PlayStation, yo tengo 100 juegos de PlayStation, ¿cuáles son los juegos? Pues los típicos, que si Tomb Raider, que si Gran Turismo, que si Tekken, que si esos, ¿no? Te compras este lote y tu colección va a crecer sin tener juegos repetidos, y a lo mejor te interesan algunos de ellos, a lo mejor no los conoces y tú dices, coño, para darle esa variedad, para meterlo en la consola y probar cosas distintas, salir de lo que todo el mundo conoce, ¿no? A lo mejor hay juegos buenos, a lo mejor hay juegos que me sorprenden después de todo esto, y este es el primero de deportes que vemos, que este es de boxeo, ¿vale? De Electronic Arts, Forsaken, bueno, es un buen shoot'em up, Soul River, buen juego aquí, shoot'em up he dicho, first person shooter, pero realmente es prácticamente un shoot'em up, sí, Ninja Show of Darkness, también es un buen juego, este no lo voy a comentar porque es una mierda, este tampoco lo voy a comentar porque es una bazofia, uno americano aquí, que es el Mortal Kombat Trilogy, ni puto, ni puto sentido, Excalibur 2555 después de Cristo, que bueno, es curioso, pero bueno, es una suerte de Tomb Raider más medieval, Street Fighter Plus Alpha, bueno, buen juego, Legend of Cartier, que es un RPG cada vez más difícil de encontrar, The Hard Trilogy, de momento mucha variedad, pero realmente lo interesante de este lote es eso, que no tiene los pesos pesados de la consola, es un lote rarísimo, ¿cómo puedes concentrar 100 juegos y que solo haya 8 o 10 juegos comunes? Que sí, está Tekken aquí, pero poquísimo, poquísimo, Spawn The Eternal, juego malo donde los haya, pero raro de encontrar también, no muy caro, pero raro de encontrar, a sangre fría, Duke Nukem, o Duke Nukem, realmente como se pronuncia, Tenka, Overblood, fijaos, coño, Kiliak The Blood Creed Killers, Siphon Field, estos sí, ya son habituales, Time Crisis también, sí, un pedazo de juego, muy buen juego, The Mami, The Mami tuvo, una, un juego, tío, primera noticia que tengo, mira, este juego también salió antes para Saturn, tiene la caja un poco rara, ¿no? Esta caja no es oficial de Playstation, qué curioso, y alguno más por aquí ya de lucha libre, algo en The Dark y tal y cual, bueno, viendo este lote tan raro, por los juegos que incluye, por el número de juegos, y bueno, parece todo en alemán, pero todo completo en buen estado a priori, ¿por cuánto creéis que se ha vendido este lote? Que podríamos, en cuanto a géneros y en cuanto a títulos, catalogar un poquito de pota de boda, ¿eh? Aquí hay un poquito de tropezón de alfalfa, ¿eh? Aquí se ha juntado, que si el canapé de la puerta, que si el solomillo del plato principal, y la tarta nupcial de postre, ¿eh? Aquí se ha juntado todo esto, ¿eh? ¿Por cuántos creéis que se ha vendido este lote de locos de Playstation? Vamos a salir de dudas, 635 euros, ya poca broma, ya poca broma, 101 juegos, 6 euros, menos, bueno, 6 euros, sí, vamos a decir 6 euros, redondeando, 6 euros por juego, por muy alemán que sea, imaginaos que sois alemanes, 6 euros por juego, así de golpe y por brazo, que de rescatas, puedes rescatar los Fear Effect, por ejemplo, no son juegos muy caros, pero están guapos, a lo tonto de los 101, puedes rescatar perfectamente 20, 25 juegos que son recomendables de la consola, coño, es un lote ideal, por tanto, para iniciarse en la consola, es un lote ideal para aquellos que ya tienen un pequeño acervo de juegos, pero que son los típicos, y es un lote en plan, voy a jugar a la ruleta, tío, lo que me toque, a ver qué descubro de este lote, porque no es sorpresa, pero para muchos, estos juegos no existen, no saben que existen para el Playstation, por tanto es, joder, de qué ir a este Broken Helix, que no carga la foto, de qué ir a este Broken Helix, pues lo voy a comprar el lote, por 6 euros, coño, muy malo te tiene que salir, el juego para que no te salga a cuenta, me parece un lote muy interesante, muy muy interesante este lote, y no es locura, me parece que es un precio que podríamos considerar barato, todos los juegos completos, todos los juegos en buen estado, si es solo es la unidad, ¿quién puede dar más por menos? ¿Imposible? Imposible, claro, que si se puede hacer una selección mucho mejor, pero imposible, de locura y de sorpresa, imposible, ya hay que ser caco, ya hay que ser marrano, ya hay que ser, ya hay que tener la mano muy larga, para acisar esto, tío, si habéis ido al Louvre, si habéis ido a París, en los últimos años, y habéis visitado este museo, con el interés de tener una audioguía, porque este museo, en un día ni de coña lo abarcas, cuanto más si vas un poco a lo loco, lo ideal sería ir con una audioguía, para tener una referencia, de lo que estás viendo, de las salas tal y cual, ¿no? Pues entonces, os habréis dado cuenta, de que, desde que salió la Nintendo 3DS, el ayuntamiento de, no sé si era el ayuntamiento de París, o yo que sé, o el comisario de arte de Francia, yo que sé, llegó un acuerdo con Nintendo, para poner a disposición, de los visitantes, audioguías, que había que pagarlas, ¿vale? para la estancia en el museo, utilizando a Nintendo 3DS, aprovechando, pues, sus dos pantallas, sus capacidades técnicas, y tal y pascual, ¿no? Digamos que, extendía la experiencia, de la visita al museo, era una buena idea, yo, estuve en el Louvre, he estado dos veces en el Louvre, desde que, desde que, existe la 3DS, y yo no cogí la audioguía, pero sí que vi a la gente, vi a niños, con la 3DS, con la audioguía, y dije, coño, qué buena idea, qué buen uso, se le está dando la consola, bueno, estas 3DS, no sirven para nada, de verdad, solo sirven para efectos de museo, estas 3DS, no cargan juegos, estas 3DS, no se pueden utilizar, a menos que, a lo mejor, bueno, si la pirateas, evidentemente, sí, pero, tal cual están, no sirven para nada, simplemente, son 3DS, de color azul, que tienen audioguía, el Louvre, Nintendo 3DS, y que, más allá del Louvre, no funcionan tampoco, porque, funcionan con el sistema inalámbrico, del Louvre, de cuando estás en una sala tal y cual, que la Nintendo 3DS, poniendo el código, o automáticamente, te empiece a narrar, te empiece a decir, ah, este cuadro tal y cual, los trazos, vale, lo normal, dentro, de lo que son las, 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 las instalaciones del museo, pero claro, esto una vez, terminabas tu visita, lo dejabas, en el mostrador de recepción, de audioguías, bueno, pues parece que alguien, con la mano bastante larga, no solo lo ha robado, sino que encima, la ha puesto a la venta en Ebay, tío, me cago en todo lo que se venía, a lo mejor, esta persona que lo está poniendo a la venta, se la ha comprado a otro, y no ha sido él el ladrón, pero coño, tío, es que, me parece de traca, yo no sé si especificará, en la descripción, que no puede cargar juegos originales, que es una consola, solo para utilizar el museo, no lo sé, la cuestión es que, esto para un coleccionista, de Nintendo 3DS, de Nintendo en general, de consolas, es algo que, de otra manera, no va a poder conseguir, porque es que, las destruyen, ya me parece que el Lubre no tiene las 3DS, y si las tienen, pues, dentro de poco, lo cambiarán por otra cosa, o utilizarán aplicaciones móviles, y las 3DS esas, las destruirán, no la van a poner a la venta, esto es solo para uso del museo, y el momento que deje de ser útil para el museo, las destruyen, entonces, para un coleccionista, por tanto, es como eso, llevarte, pues, un sistema que nadie más tiene, porque es que, a menos que más gente la haya robado, que seguramente sí, ¿quién en su sano juicio, ha tenido esto, en sus manos, más allá, en su sano juicio, no, realmente, no, en su sano juicio, no, más allá del museo, nadie tiene esto en su colección, nadie tiene una 3DS del Lubre en la colección, por tanto, esto tiene un valor ya, incalculable para un coleccionista, porque es una, no es una edición rara, no es una edición de sorteo, no, es una edición ilegal, de tener una colección, así de claro, y bueno, tiene cositas originales, propias de esta edición, porque, sí, podemos decir que este es el modelo audio guía Lubre, un modelo oficial, porque sí, es un modelo oficial, no comercializable, pero un modelo oficial, y tiene, pues, estas leyendas impresas, de subir y bajar escaleras, de bueno, que le dan un toque estético distinto, a la consola 3DS original, no la enciende, no sé por qué no la enciende, aquí está, ahí está, solo es para el museo, te lo pone ahí en francés, no entiendo francés, pero lo pone, técnicamente que diga, es que no puedes pasar de esa pantalla, si no estás en el museo, y tácticamente también, porque, porque es eso, es que tienes que estar en el museo, te tienes que mover tácticamente por el museo, para eso, para poder usarla, ¿por cuánto se ha vendido estos chicos? viendo lo raro, viendo el, el tono ilegal del asunto, viendo que, cuánta gente se puede meter en una pelea, esta está amabullada, cuánta gente habrá podido coger este audio aquí en sus manos, pues, imagina, muchas manos ha pasado, lo normal es que a alguien se le ha caído al suelo, le ha dado un golpe, está amabullada, tiene vida, tiene experiencia, tiene bagaje, todavía más valor eso, tiene sudor, tiene peste, de las manos, ahí, esto tiene el COVID, 80 cepas del COVID ahí, hasta el perro rabioso tiene ahí, ¿por cuánto creéis que se ha vendido? ¿por mucho o por poco? ¿creéis que mucha gente se habrá metido en esta subasta con ganas de tener esto? ¿creéis que los coleccionistas de consola pasan de, de consolas no, no comercializables o de sorteos? Pues chicos, 1810 euros, 18 pujas, porque se, porque alcanzó un precio muy alto, que si esto hubiera ido euro a euro, aquí se habría metido 800 personas, el ciento y la madre a pujar, porque es que se veía venir, mira pone, la consola parece que funciona perfectamente, pero no fuera del lubre, como pone en la última foto, no pone que la ha robado, no, la he robado, la ha sacado de estrangis, pero sí, tal cual, iba a pasar esto, iba a pasar, es que estaba cantado, que la gente se iba a pelear por esto, aunque no tenga caja, aunque esté usada, aunque no pueda meter juegos, es ese factor de tener algo que muy poca gente tiene, y ya está, 1810 euros por esta 3DS usada, que no fue, que no funciona más allá del lubre, tiene cojones, tío, el coleccionismo, el coleccionismo pasa muchas veces de la raya, esto es muchas veces, no logra uno entender, no logra nunca entender, y al mismo tiempo sí lo entiendo, porque claro, me pongo en el pellejo de esos coleccionistas jarkos, y dice, coño, lo veo hasta lógico, imagínate el que colecciona todos los modelos de 3DS, se va a quedar sin este, vamos, se gasta lo que no tiene, hasta, hasta, hasta empeña la muela de oro, el diente de oro que tiene, de su abuela, madre mía, y el último chicos, ya el otro día, vimos un juego de Engage, del coleccionismo de locura anterior, no voy a decir cuáles, por si no lo habéis visto, para que sea sorpresa, y ya dije que existe una corriente bastante silenciosa, pero que maneja mucho parné de coleccionistas, y de coleccionismo de este sistema tan peculiar, que era teléfono y consola, y que era un híbrido de Nokia, muy adelantado a su tiempo, pero que no le fue del todo bien, ni triunfó como consola, ni triunfó como teléfono, y yo lo tuve, y me encanta, ¿vale? Y salieron, varios juegos para ella, representadas, representantes que diga, de sagas famosas, mirad, por ejemplo, tenemos aquí Tomb Raider, que es el más famoso de Engage, que fue una obra de ingeniería, que era magia, tío, como pudieron portar el Tomb Raider, de 32 bits a la Engage, que fuera, relativamente fluido, era de locos, poder jugar a Tomb Raider, en la Engage, aunque luego utilizaran esta portada, que no representaba lo que es el Tomb Raider original, que esto es el Tomb Raider prácticamente Angel of Darkness, luego Asphalt, que era un juego que lo triunfaban móviles, también tuvo la versión Engage, The King of Fighters, Civilization, algún día voy a hacer un vídeo especial, de las sagas, que se asomaron por Engage, porque es para flipar, tuvo un catálogo reducido, pero vaya representantes de sagas, vaya tela lo que se movió Nokia, vaya tela lo que tuvo que pagar Nokia, para atraerlos, para captarlos, y vaya tela al final, el desfile de nombres importantes que reunió, son, bueno, es que son juegos de pleno derecho, como si fuera una consola, no hay que verlo como un móvil, porque son tarjetas, como las de Switch, que se conectaban, bueno, tenías que quitar el primer modelo, era muy aparatoso, porque tenías que quitar la batería, para meter el juego, eso de tener que apagar el móvil, tener que quitar la tapa, la batería, era un coñazo tremendo, yo tenía, como digo, la consola, el móvil, consola, y tenía varios juegos para ella, y al final pasaba, porque me daba mucha pereza, pero luego, por lo demás, es que es eso, es que es eso, tarjetas de juegos, manuales de juegos, cajas de juegos, y encima eran cajas muy interesantes, porque tenían compartimentos múltiples, estaba bien pensado, estaba bien tirado, pero estaba claro que no iba a triunfar, pero era un híbrido necesario, porque podía haber creado, jurisprudencia, entre comillas, podía haber creado, un precedente interesante, de cara al futuro, que al final no lo creo, y en su momento, nadie quería una engage en pintura, esto era residual, ya lo comentaron, el otro día en los comentarios, gente que decía, no, había tiendas que estaban liquidando, los juegos de engage, a un euro, que no habían podido darle salida, y había llegado un momento, en que coño, esto me estorba, en la tienda, en el almacén, mira, le pierdo dinero, pero anda, lo regalo prácticamente un euro, y hubo gente que se compró, colecciones completas de engage, a un euro, yo lo vi realmente no a un euro, pero si lo vi a cinco euros, de liquidación, en game, sin ir más lejos, se veía juegos de engage, ahí, ahí a patadas, a cinco euros, y yo compré un par, vale, yo tengo pocos juegos de engage, y los que compraron, muchos de engage, en su momento, lo triunfaron, fue un pelotazo tremendo, porque hoy en día, como digo, hay gente interesada, en coleccionar engage, tiene sentido, claro que sí, no tanta gente, lo vuelvo a decir, como consolas principales, que mueven mucho mercado, pero que hay, hay algo, que se mueve, que está latente, y que termina, pues desembocando, en que un lote, de seis juegos de engage, se venda por 600 euros, 100 euros la unidad, que de verdad, que eso de 100 euros, el juego no está reservado, a consolas que todo el mundo conocemos, que existe un mundo del coleccionismo, siempre digo lo mismo, me repito más que el ajo, pero es que es verdad, es que tendemos a quedarnos en la superficie, y debajo, flipamos con lo que hay, y hay gente que está dispuesta a pagar un dinero, por tener un full set de engage, o por simplemente, le ha dado la picada, de coleccionar esta consola, porque la encuentra especial, la encuentra mágica, la encuentra, yo que sé, de otro mundo, y alucinas, y hay gente que está haciendo, un negociazo, tremendo, a lo mejor hay gente, que se precipitó en el pasado, vendiendo esos juegos, que se compraron de liquidación, al momento, que ya la gente pagaba, 30 a 40 euros por ellos, que ya en plan, joder, 30 por esto, y a mí me costó uno, me costó cinco, pero todavía hay gente, que tiene esos juegos guardados, y esto es como el bitcoin, están esperando el momento propicio, para venderlo, porque hay, en este caso, más demanda, que oferta, mucha más demanda, que oferta, por más que cueste creerlo, hay gente que conozco, del mundo del coleccionismo, que está todos los días, o casi todos los días, mirando a ver, que sale de engage, en ebay, que eso es lo normal, de escuchar, de gente que colecciona, Game Boy, Super Nintendo, no, pero es que, con engage, y es que, como aves de rapiña, se lanzan, a todo lo que sale, y que no tienen, y como son cajas, muy generosas, por el material, son cajas, que tampoco han estado, demasiado tiempo expuestas, no suelen tener, Sun Fate, son cajas, y juegos, que bueno, las tarjetas, no se estropean, con el paso del tiempo, son cajas, que han estado en cajas, ¿vale? cartón en cartón, entonces la mayoría, y son cajas, sobre todo, que no han tenido manoseo, 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 que no han pasado, por muchas manos, que los dueños, no han jugado mucho con ellos, por tanto han llegado, en el año 2022, a pesar de que, tienen 20 años, han llegado, generalmente, en un estado, de lujo, y la gente paga, un dineral por ello, y vamos a ver, seguramente, de Engage, cosas en el futuro, porque cada vez, veo más cositas, de Engage salir, y cada vez veo, más precios, de locura, en torno a sus juegos, porque al fin y al cabo, aquí venimos a ver locura, aquí yo vengo a divagar, digo muchas tonterías, me equivoco, me trastabillo, lo normal, de estos coleccionismo de locura, que estos uncut, esto no se corta, esto no se edita, esto lo grabo todo, de una tacada, lo que veis, es lo que ha quedado, sin trampa ni cartón, naturalidad máxima, preparación mínima, para que haya espontaneidad, y yo soy el primero, que digo, joder chicos, me he equivocado, lo que he dicho, vaya tontería, he dicho por acá, no he dicho, lo que quería decir, realmente por allá, que, 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 que soy así, y así es como quiero que sea esta sección, aunque no me sacan las palabras, como en este momento, y tengo ya la boca, enfapatada, el estómago, por culpa del churro, y la boca, por culpa de, 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 de tener 22, 23 horas al día, al aparato, que ya he perdido la facultad de hablar, así que, espero, que no se os haya hecho muy largo, muy pesado este coleccionismo locura, y nos vemos dentro de 15 días, con una nueva edición, que seguramente va a tener, con, bueno, locura, más salva, básicamente, iba a decir una palabrota, pero, pero mejor me voy a callar, que después hay gente que denuncia, que hay, hay cabronazos, que denuncia los vídeos por palabrotas, eh, por favor, eh, por favor, que aquí hemos venido como si estuviéramos en una taberna, a hablar entre amigos, coño, que así es como me refiero a vosotros, no denunciéis por decir una palabra un poquito malsonante, que esto, esto es, esto es eco-friendly, y también family-friendly, por favor, no me crucifiquéis, que ya YouTube me tiene la cruz echada, tengo un Shadow Bank, que flipas, pero bueno, aquí estaremos, cada tres días, siempre que el trabajo me lo permite, la salud, publicando vídeos, y cada 15, coleccionismo locura, así que dentro de 15 días, de nuevo coleccionismo locura, y dentro de tres días, nuevo vídeo, martes, jueves, y sábado, esos son los días que publico generalmente, y esos son los días, que espero, que estéis aquí conmigo, así que un besito, y nos vemos, en el próximo vídeo, sea cual sea.